Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La inseguridad sigue manteniendo en Barranquilla su movimiento pendular que va del hurto y el atraco al homicidio y viceversa, sembrando intranquilidad en la ciudadanía y generando convocatorias aún sin fin de consejos de seguridad cuyos resultados no se ven a simple vista. Por el contrario, pareciera que los hechos delictivos se multiplicaran, hechos en los que jóvenes delincuentes menores de edad participan cada día más, ampliando la frontera de la impunidad y dejando a mucha gente en el luto y la orfandad, lo que hace más amplio el círculo juvenil de la delincuencia. Cada día es más frecuente conocer actos criminalmente crueles en los que los asesinos de la más expertas frialdad son casi niños, que por su edad no reciben el castigo correspondiente. Tal situación es uno de los más grandes desafíos del Estado y de nuestra sociedad, en cuyas manos está la solución, que no tiene un camino diferente al de buscar salidas en lo social. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Como siempre, aquí están nuestros titulares. Comenzamos. Habitantes de la Guajira organizan marcha de protesta por demoras de la justicia en el caso Colmenares. La marcha se realizará en varios municipios guajiros. Estalló la huelga del carbón en las minas del Cesar. Trabajadores del sector minero también paralizaron el transporte del mineral por el sistema férreo. Los hombres prefieren callar ante el maltrato a que son sometidos por sus mujeres, revela el informe de una comisaría de familia. Solamente en casos extremos, acuden a la justicia. Y en deportes, muy lentamente arrancó la preventa por los juegos de eliminatoria que se van a efectuar aquí en Barranquilla. Y en las noticias del entretenimiento, hoy se cumple un año de la partida de Amy Winehouse. Hablaremos de esto y mucho más al final de la emisión, así que los espero. Muchísima atención, una serie de 27 atentados dejaron 111 muertos y 235 heridos, entre los que figuran soldados y policías. Los atentados ocurridos este lunes, en el tercer día del Ramadán, afectaron tanto a Bagdad como a otras ciudades del norte del país. El atentado más sangriento se produjo en Taji, 25 kilómetros al norte de Bagdad, donde las explosiones dejaron 42 muertos y 40 heridos. El mes pasado fue uno de los más sangrientos en Irak, tras la salida de las tropas estadounidenses, con 273 muertos y 603 heridos. Pero la de hoy es la jornada más violenta, desde el 10 de mayo de 2010. En otros hechos, los empresarios del transporte se pronunciaron hoy por el asesinato de un conductor al sur de Barranquilla. Según los empresarios, más de 50 buses son asaltados diariamente. A más de 50 aumentaron los asaltos de buses en el área metropolitana de Barranquilla. Tras la reciente muerte de un conductor de la línea de bus o buza, el llamado de los gremios de los transportadores es seguridad en los recorridos. En lo que va del año llevamos más de 50 atracos. Asimismo, hicieron un mapa de las zonas más peligrosas ya conocido y denunciado ante la policía. Especialmente en zonas como Malambo, hay un punto de detección electrónica y obligatoriamente hay que disminuir la velocidad y ahí aprovechan. El correo universitario, la autopista del mar, en Galapa, en Mundo Feliz, en el bosque. En fin, son los puntos estratégicos donde pasamos situaciones difíciles y eso lo sabe el gobernador, lo saben las autoridades. Por su parte, las autoridades del departamento se comprometieron a instalar para el próximo martes las cámaras de seguridad. En otros hechos, seis menores de edad han sido asesinados en Barranquilla en lo que va del presente año. Los menores han sido víctimas de atracos y atentados. En Barranquilla y el resto del Atlántico, en lo que va del año 2012, nueve menores han muerto de manera violenta. Seis han sido asesinados con armas de fuego, producto de atentados o balas perdidas. El caso más reciente es el crimen del menor Luis Enrique Zamora Moya, de 12 años, asesinado de un impacto de bala en el pecho por sujetos que fueron capturados por la policía. Las iniciales, entregadas por testigos, indican que el menor murió víctima de un atraco cuando antisociales intentaron quitarle una bicicleta a uno de sus amigos. Era un amigo al que le iban a robar la bicicleta, no era él. Estaban con dos amigos en dos bicicletas y la persona que hizo el intento de atracarlos. Y después ellos salieron corriendo y entonces el otro decía, suelta del tubo, suelta del tubo y disparó. Sin embargo, la versión de las autoridades es que el menor quedó atrapado en medio de una reña callejera entre pandillas del sector. Uno de estos sujetos quienes participaban en esta reña accionó un arma de fuego. Una bala perdida causó la lesión de un menor. Desde la captura de los dos presuntos responsables a las afueras de la URI, los familiares del menor pidieron justicia. Relataron el prontuario del presunto asesino. El hombre que mató a mi hijo paraba atragando. Tenía un arma. Amedran todo el mundo. Comparando cifras entre el 2010 y el 2011, los casos de niños maltratados violentamente se incrementó en un 72%. En el 2011 se registraron 19 menores violentados, de los cuales 14 fueron por proyectil de arma de fuego. En el 2010, 14 niños murieron de manera violenta. 12 de ellos fueron por arma de fuego. Y en otras noticias, los trabajadores del sector carbonífero iniciaron hoy una huelga general. El cese de actividades afecta la explotación de las minas del Cesar y el transporte del mineral por la vía férrea. Hoy se cumplen cinco días de la parálisis de los más de 2.000 trabajadores de la empresa Carbones de la Jagua de Ibirico en el Cesar. Luego de los desacuerdos con dicha empresa, los trabajadores de la convención colectiva decidieron aplicar un paro indefinido. Nosotros queremos que la empresa retire el contrapliego que nos presentó. Nosotros queremos que la empresa llegue a un reajuste de salario. La producción carbonífera equivalente a 4.000 toneladas diarias en la región se encuentra paralizada. Se ha dejado de sacar alrededor de unas 30.000 toneladas diarias. El gremio de trabajadores de ferrocarriles del norte de Colombia, Fenoco, también se unieron a la huelga. Decirles que si se prestan a servirse a la huelga van a ser despedidos. La empresa del ferrocarril del norte presta sus servicios desde Santa Marta hasta Chiriguaná. Ornelanieto en las noticias. 6 y 38 minutos, habitantes de La Guajira realizarán una marcha para protestar por las demoras en el caso Colmenares. La marcha se realizará el 29 de julio. Con una marcha pacífica, La Guajira aclamará justicia por el asesinato del joven villanuevero Luis Andrés Colmenares. El evento se cumplirá el 29 de julio desde las 9 de la mañana en varios municipios del departamento. La Guajira decidió pronunciarse y vamos a marchar alternos en varios municipios del departamento exigiendo justicia, justicia, justicia. A través de las redes sociales y emisoras de La Guajira, los indignados ciudadanos quieren convocar a sus coterráneos con el fin de hacer sentir su voz en todo el país. Bueno, el 29 de julio hay una marcha blanca por Lasex y Luis Andrés Colmenares Escobar. Esperamos que todos los puntos de encuentro nos acompañen en Río Hacha, en Maicao, Barrancas, Fonseca, Villanueva y próximamente San Juan de Cesar. Como se recordará, Luis Andrés Colmenares fue asesinado en la noche del 31 de octubre del año 2010 al norte de Bogotá. Y hasta la fecha, el proceso no ha avanzado. Y un mensaje importante para ustedes, la red 4G de mayor cobertura y mayor velocidad disponible llega con un nuevo plan de Internet móvil con navegación alimentada por solo 29.900 pesos y incluido para que puedas llenar tu vida de lo que quieres, cuando quieras, lo que quieres es claro. Los líos de tierra en el Atlántico ahora generan amenazas de muerte. El celador de unos predios en litigio fue intimado por hombres armados en las últimas horas. Las graves amenazas de muerte por supuestos integrantes de las AUC la recibió Luis Armenta, ese campesino encargado de cuidar gran parte de los terrenos del Tamarindo, ubicado entre el municipio de Galapé, Juanmina. Me dijeron que yo era de la AUC y fue que uno corrió, estaba como a 6 metros y corrió a ponerme una pistola en la cabeza. Y cuando se iban me dijeron eso, te damos 24 horas de plazo para que te vayas, si no, venimos y te matamos. Tras la seguidilla de golpes, Armenta asegura temer por su vida, ya que tras la nueva amenaza ya sería la segunda vez que es desplazado. Me preten una protección porque me siento nervioso, asustado, yo soy desplazado, ya viví una situación difícil y veo que se está tornando otra situación difícil a mi alrededor, entonces temo por mi vida. Asimismo, líderes campesinos de esos predios denunciaron la acción delictiva de Cuatreros, que en menos de dos meses se han robado más de 20 reces del sector. Más noticias, un joven que había sido herido en los disturbios el pasado miércoles falleció en Barranquilla. Este crimen habría sido cometido por la banda de los cuervos. Porque cuántas madres no han sufrido por eso también, que vengan sus hijos y salen y los encuentran muertos. Miladis Longa es la cara del drama que han vivido decenas de familias víctimas de las mal llamadas barras bravas. Esta dolida madre asegura que su hijo, Yonay Kelonga, de 21 años, fue vilmente asesinado de 50 apuñaladas y le propinaron sujetos que se esconden bajo el título de hinchas. Son unos asesinos, unos psicópatas, que salgan de ahí porque ellos mataron a mi hijo, mi hijo me lo mataron el miércoles en el partido del junior. Yonay Kelonga, hincha fiel del junior, ingresó a Medicina Legal el pasado jueves como NN. Desde entonces inició la angustiosa búsqueda de su madre. Le robaron los zapatos, le robaron su teléfono, le robaron su cédula, todos se lo habían robado. Que no, no más, ya está bueno, ya está bueno. Los estadios son para diversión sana, no para asesinar. A esta altura del partido, llama la atención la conducta criminal y asesina a estos sujetos inescrupulosos que se escudan bajo las pasiones de un color y de un equipo para hacer daño a quienes se encuentran a su paso. Cuatro personas muertas y tres heridos fue el saldo del trágico triple. Un choque que se cometió en la Guajira o que ocurrió en la Guajira el accidente ocurrió en la vía Maicao-Albania. En la vía que conduce de Maicao al corregimiento de Carrepí en el kilómetro 77, se produjo un grave accidente con tres vehículos que iban en la vía. En este choque perdieron la vida cuatro personas y tres más se encuentran gravemente heridas que fueron llevadas de emergencia a varios centros hospitalarios de la ciudad de Maicao. Según las autoridades, este choque se produjo por exceso de velocidad. En este accidente, dos menores de edad se encuentran gravemente heridos. Los comparendos a conductores en estado de embriaguez aumentaron en un 24% las autoridades viales. Han intensificado los operativos contra este tipo de infracciones. A raíz de los accidentes automovilísticos que se han presentado en el país a causa de conductores embriagados, el director de prevención vial, Isidro Ruiz, manifestó que habrá cero tolerancia para los conductores que cometan esta infracción. Las personas que marquen 20 miligramos de alcohol por ciento, esa es una medida técnica, ya serán sancionadas. Hasta el mes de abril de 2012, los comparendos por alcoholemia aumentaron en un 24% en comparación con el año anterior. Uno de cada tres muertos que fallecen, personas que fallecen en accidentes de tránsito, han ingerido alguna bebida alcohólica o han abusado de alguna droga. A pesar de que el gobierno nacional ha buscado estrategias para disminuir estas cifras, se prevé que para final del año estas cifras aumenten. Por otra parte, los niños del vallenato fueron víctimas de los ladrones en el aeropuerto de Bogotá. Los delincuentes les sustrajeron dos acordeones y dinero en efectivo. Ni el folclor se salva de la inseguridad. Esta vez la víctima de los ladrones fue Juan Camilo Mudno Pinzón, rey infantil 2011, a quien le robaron dos acordeones profesionales en el puente aéreo en Bogotá. El menor pidió a los funcionarios del aeropuerto que inspeccionaran las cámaras de seguridad. Sin embargo, los trabajadores dijeron que el joven debía buscar testigos que aseguraran que él llegó con los instrumentos hasta el lugar. El artista, oriundo del difícil Magdalena, manifestó que uno de los acordeones fue el premio que recibió en 2011 cuando fue coronado rey vallenato infantil. Los dos instrumentos están avaluados en cuatro millones de pesos. Este es el tercer caso de hurto de acordeones que se presenta en el país. Y este martes a las 10 en punto de la noche, Wilson Rojas, el encargado de las fronteras y muchos asuntos de La Guajira y además presidente de la Junta Directiva de Telecaribe. Versión libre, 10 en punto de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!